Otro check in un nuevo video de EAFC24 Y oh, te ando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo Bueno, el nuevo se decide decir, pero no Vengo a traeros los nuevos objetivos que han salido junto al nuevo pase de temporada Para conseguir, ya se pueden conseguir directamente 6.000 puntos de experiencia, vale, que se dice pronto Vamos a ver como conseguir esos 6.000 puntos de experiencia Aparte de 6 sobres gratuitos, bastante interesantes, que nos van a servir y bastante Para intentar conseguir cartas del evento de Thunderstruck de Black Friday que empieza mañana Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada Mañana en el evento de los Thunderstruck te va a tocar Neymar Thunderstruck La que es probablemente la mejor carta del evento Así que yo que tú me suscribiría para tener suerte en el evento de mañana Así que bueno, dicho esto, vamos ya directamente con los nuevos objetivos, vale, que me muero Así que bueno, vamos a objetivos Y bueno, aquí tenemos la nueva temporada Temporada 2, ya es Navidad Tenemos 27 días de temporada Y bueno, nivel 2 sobre futbolistas de oro Nivel 4, doble más 82 Nivel 5, triple más 84 Nivel 7, 5 más 80 Bueno, me estoy saltando los tifos y tal, porque bueno, eso es menos importante Pero bueno, que al que le mole esto, pues también que los aproveche y los use Nivel 9, triple más 83 Nivel 10 tenemos elección entre un sobre de Road to the Knockouts O Trailblazers de 84 y medio más Que este es como el SBC que ha estado saliendo estas semanas Un sobre de 4 más 84 Y un player pick de 4 jugadores de 85 y medio más Yo aquí recomiendo o el pick de 85 más O el sobre RTTK y de Trailblazers Yo personalmente elegiré este Pero bueno, el pick también está muy bien Este 4 más 84 no lo recomiendo, vale Luego tenemos 3 más 84 Doble más 82 En el nivel 15 tenemos un 20 más 83 Sobrazo absoluto, vale Muy buen sobre para conseguir muchas medias y jugadores chetados Triple más 83 Triple más 83 Luego tenemos una elección entre Un sobre 2 más 87 Que es como el sobre que daban en el último nivel de la temporada anterior O un héroe, vale Yo elegiría el héroe, vale Mola más tener ahí un héroe que te pueden tocar cosas interesantes, vale Así que yo aquí elegiría el héroe Nivel 22, 10 más 83 También un sobrazo Nivel 24, doble más 82 Nivel 25 tenemos Players pick entre Bueno, un pick entre 4 jugadores de Road to the Knockouts Trailblazers, Centuriones O Thunderstruck Que es el nuevo evento que sale el viernes Este me gusta mucho También tenemos para elegir un triple más 87 O un 20 más 83 Aquí os digo Yo elegiría el pick este Que la verdad me llama mucho la atención Tiene muy buena pinta No nos vamos a engañar O elegiría el 20 más 83 Si en el momento que consigáis llegar al nivel 25 Necesitáis muchas medias para hacer algún SBC Si os hace falta muchas medias Mejor el 20 más 83 Si queréis jugarosla algo chetado Este pick me gusta mucho, vale Sigamos Nivel 22 tenemos un 10 más 83 Otro sobrazo Nivel 24, doble más 82 Y nivel 25 tenemos De nuevo Un pick igual que el de antes Otro triple más 87 Un 20 más 83 Así que bueno Yo os recomiendo que en el nivel 25 Elijáis o 20 más 83 O el pick Y en el nivel 25 Elijáis el otro, vale Porque así cambiáis un poco Y en el último nivel Nos dan un escudo Copo de nieve Arcoiris Y diréis Derky, ¿por qué en el último nivel Dan un escudo? Bueno, pues con este escudo Vamos a necesitarlo Para hacer varios objetivos, vale Así que bueno Sigamos viendo Bueno, aquí tenemos La mejor inicio diario Que esto ya lo comentamos ayer Aquí en de temporada Tenemos nuevas cositas Vale, tenemos Bueno, tenemos aquí Un grupo de Verstappen No sé qué tiene que ver Verstappen con el FIFA Pero bueno Alguna colaboración Ahí tenéis alguna equipación Luego tenemos Jugando con el escudo Que conseguimos en el nivel 26 Por eso os he dicho Que es interesante Aquí tenemos 6 sobres Para conseguir Al acabar el grupo Tendremos un pick más 85 Entre 4 jugadores Y luego Si jugamos 10 partidos Con ese escudo Nos dan un doble más 78 Si jugamos 20 partidos Un doble más 80 Si jugamos 30 partidos Un doble más 82 Si jugamos 40 Un sobre futbolistas de oro Y si jugamos 50 Un 5 más 80 Y al acabar el grupo Un pick de 4 jugadores De 85 y medio o más Así que Mola bastante Luego tenemos también Regalos de invierno Ponte en la equipación Visitante jersey de invierno Y demuestra tu generosidad Para completar los objetivos Y ganar más experiencia Bueno Si das 3 asistencias Teniendo esa equipación Puesta Te dan 100 de experiencia Si das 6 asistencias 200 de experiencia Y si das 12 asistencias 300 de experiencia Al acabar el grupo 400 Lo que viene siendo en total 1000 puntos Y aquí tenemos lo mismo Pero con la camiseta La equipación local De jersey de invierno Esta era la local De visitante Y esta La O sea esta era la Equipación de invierno Visitante Y esta es la equipación De invierno Local ¿Vale? Bueno Equipate la equipación local De jersey de invierno Y no escatimes en defensa Para completar objetivos Y ganar más experiencia Lo primero sería Ganar un partido Ganar un partido Concediendo menos de 3 goles Ganar un partido Concediendo menos de 2 goles Y ganar un partido Concediendo menos de un gol ¿Vale? Un gol o menos Bueno pues en total También tendríamos aquí Otros 1000 puntos de experiencia Que ya son 2000 Pero estos 2000 puntos De experiencia ¿Vale? Para poder conseguir Esas equipaciones Hay que comprarlas ¿Vale? Así que estos puntos de experiencia No son gratis Si queréis esos 2000 puntos Tenéis que comprar Las equipaciones de invierno Que están aquí en la tienda Y si no me equivoco Valen 60.000 monedas Las dos ¿Vale? Si queréis solo una Si no me equivoco Si queréis solo una Os cuesta 40.000 monedas Cada una ¿Vale? A ver dónde están Que son Que son Estas Jersey de invierno 40.000 monedas cada una O 400 FIFA Points Pero si vais a hacer Los dos objetivos Pues comprarlas las dos a la vez En el pack Que tenéis por aquí En este pack Que os dan las dos Por 600 monedas ¿Vale? Este pack tiene las dos equipaciones Por 600 monedas Y podéis hacer Los dos objetivos Del tirón ¿Vale? Así que bueno Lo dicho 60.000 monedas Son 2000 puntos de experiencia Yo por lo pronto No lo haría Y si veis más adelante Que llegáis justos Al último nivel del pase Pues ya os pensáis Y comprar las equipaciones ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno pues en la sección De temporada Aparte de estas dos Tenemos la jugabilidad semanal Como cada semana Jugar en total 25 partidos Lo que nos va a dar Uy No sé hablar tío Lo que nos va a dar 2000 puntos de experiencia ¿Vale? Jugando 25 partidos Esta semana Luego tenemos los objetivos Diarios de cada día Que son 250 puntos Por una semana Pues tenemos bastantes puntos Y luego los objetivos Semanales también ¿Vale? Que tendríamos Marcar 12 goles Dar 6 asistencias Luego tendríamos que Completar 3 veces Los objetivos diarios Jugar 8 partidos En Ultimate Team Ganar 3 partidos En Ultimate Team Ganar 3 estrellas En el modo de momentos Y comprar 2 jugadores Y poner 2 jugadores A la venta ¿Vale? Lo de comprar y poner 2 a la venta Siempre os recomiendo lo mismo ¿Vale? Venís al mercado Compráis 2 jugadores de bronce ¿Vale? 200 monedas Y 200 monedas A ver si puedo Si no está todo el mundo Comprando jugadores de bronce Ahí Compráis 2 jugadores de bronce Y conforme los compráis Ya habéis hecho el primer objetivo Y lo he dicho Conforme los compráis Los ponéis a la venta Entonces hacéis Los 2 objetivos del tirón ¿Vale? Tenéis ya los 2 objetivos hechos Directamente En un momentito ¿Vale? Y luego también tendríamos que jugar En el modo de momentos Y conseguir 3 estrellitas ¿Vale? Para hacer eso Os vais a la sección de jugar Buscáis el modo de momentos Y como digo Habría que conseguir 3 estrellitas Os recomiendo que lo hagáis aquí En frenesí de jugadas ensayadas Estos son los objetivos semanales Son siempre los mismos Y se trata de marcar goles de falta Así que Aparte de ir consiguiendo Los objetivos semanales ¿Vale? Y conseguir esa experiencia Y conseguir también estrellitas de momentos Pues vais consiguiendo destreza Para tirar faltas ¿Vale? Que luego Os toca tirar una falta En un partido Y nos cuesta marcarla Así que bueno Haciendo esto Pues cogéis destreza Para tirar faltas Que es muy fácil ¿Vale? Estas faltas son bastante fáciles Yo soy malísimo Y me va a costar ahora Bueno, estaba adentro ¿Vale? Soy gafo Estaba adentro Y la tiro al larguero Lo he dicho Estos objetivos son bastante sencillos Bueno, eso he contado ¿Vale? Vosotros pensad Que hoy he marcado de falta directa ¿Vale? No penséis que he marcado en el rechace Lo he dicho Esto básicamente trata De marcar goles de falta Podéis hacer los 8 objetivos Si queréis Para ir consiguiendo las estrellitas De momentos Para conseguir sobres En la tienda de momentos Pero si Bueno, si solo queréis hacer los objetivos semanales Pues hacer solo 3 de los objetivos Que es marcar 3 faltas Y ya está ¿Vale? Aunque repito Yo recomiendo que hagáis Todos ¿Vale? Que hagáis los 8 objetivos semanales Y así conseguís Aparte de la experiencia que buscáis Un montón de estrellitas Bueno, esto va adentro también Ahí está Las faltas sinceramente A ver Esta que acabo de marcar Es la más difícil de todas Lo que pasa que como son los mismos objetivos Cada semana Pues las he tirado mil veces ya las faltas Y me las he de memoria ¿Vale? Entonces es más sencillo Pero bueno Realmente es muy fácil marcar estas faltas Y como digo Si hacéis estos objetivos Aparte de conseguir la experiencia Pues vais a practicar Vuestro lanzamiento de faltas Que eso Luego os hacen faltas En un partido de FUT Champions O lo que sea Y os encontráis con que no sabéis tirarle Y tenéis que sacarla en corto siempre Pero bueno Si sabéis tirar bien las faltas Este año sinceramente Es muy fácil marcar de falta ¿Vale? Bueno, esta es más complicada Si la tiráis con un zurdo La verdad Pero adentro Ahí está Bueno, pues yo ya tengo Los 3 objetivos de faltas hechos Luego ya fuera de cámara Completaré los otros ¿Vale? Para conseguir las estrellitas Pero los que son completamente necesarios Son al menos 3 Para conseguir los objetivos de De objetivos semanales Y bueno Pues vamos a salir ya de aquí Nos vamos a la sección de objetivos Y vais a ver Como tenemos ya completado Esos objetivos Tanto los de comprar y vender jugadores Como los de las faltas ¿Vale? Nos vamos aquí a objetivos semanales Y como veis Está ya todo completado Solo me faltaría lo de jugar Algunos partidos ¿Vale? Así que bueno Ponedme en los comentarios Si vais a conseguir Toda esta experiencia Y estos sobres Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós